La luz, la luz, la luz. Entonces hoy vamos a hablar de la luz, la luz, la luz. ¿Y por qué empieza por la luz y no empieza por la historia lineal de la fotografía? ¿Por qué la luz es un factor atemporal? Porque la luz ha inspirado a cavernícolas, artistas, mucho antes de nosotros saber de crear una cámara oscura. La luz es un factor de inspiración, es la luz que da forma, contraste, textura. La luz es un factor que esculpe, esculpe todo lo que estamos viendo. Entonces la luz es nuestra tinta. Entonces con la luz, a través de nuestro pincel que es la cámara, pintamos nuestra película, nuestro sensor, que es la tela en blanco. Entonces la luz es nuestra luz, así. Entonces bienvenido a Aprendiendo Juntos, soy Vigre Ignacio y vamos, vamos de una. Antes de seguir, vea este video acá. Vea este video aquí. Que va explicar si que es la luz. de que vamos hablar que es la luz como funciona yo podría estar hablando pero ya está tan bien en este video vea este video, da pausa vea el video y ahí regresa, te parece? te espero ya lo viste no lo viste es un rebelde voy a ver, voy a esperar de nuevo bueno, hola que haya visto entonces la luz es ese fenómeno colorido muchos colores como si fuera tinta en nuestra pintura pero tú has visto el video que solo vemos una parcela de la luz solo vemos una faja de la luz de color y hay seres como la langosta mantis tiene doce entonces imagínate la dimensión que habita ese ser entonces imagino imagino la dimensión entonces he decidido dar un corte ahí y cortado el video he tenido un problema así con el sonido etc y a la vez he visto que el video ya queda muy largo así y entonces decidí cortar acá lo que está bien también porque solo ese chiquito ahí que vimos ya es alta información entonces porque no estamos acostumbrados a mirar la luz entonces la idea ahora es observar la luz así sin ningún concepto fotográfico sin ninguna definición observa la luz entonces agarra un ambiente de su casa que tenga una ventana y mira así mire como ese ambiente cambia conforme el día conforme días soleados días sombreados días soleados días con nubes nublados entonces observa como cambia el ambiente observa los colores observa las sombras y practicar eso y también observa tus sensaciones conforme cambia esa luz vale entonces este ejercicio es o sea es para empezar así para nosotros empezar una parte más intuitiva antes de entrar a conceptos practicar eso es súper importante tiene que ver con tu visión de estética de belleza así ver como ver como esa luz esculpe el mismo ambiente de distintas formas así entonces fíjate en eso así como la luz va esculpiendo va dando otro significado otras sensaciones al mismo ambiente así y voy a ver vale vale entonces esa es la idea entonces eso vale entonces voy a dividir ese video de luz en algunas partes ahí no sé cuánto pero en algunas partes ahí en las tres partes para que quede videos más cortos también entonces hasta luego no sé que le